bien señoras y señores aquí estamos de nuevo de verdad nosotros muy contentos aquí está el cuarteto ¿No? Ya un cuarteto porque tenemos un invitado un invitado de lujo ¿No? Donde la música urbana está descoyando a nivel nacional e internacional porque ya la salsa, el merengue, la bachata, le han dado cancha a este género musical, la juventud crece, se desarrolla y ellos le inculcan a cada joven ese ritmo ¿No? Tanto lo que es dembow, lo que se llama el reggaetón, que ya el reggaetón ha bajado un poco la la densidad ¿No? Y ahora está lo que se llama el dembow ¿Qué está? El dembow, el dembow, el dembow. La mellada, la mellada. Aquí está con nosotros la mellada. Así, te lo voy a presentar así, la mellada. Así, seco. Así seco. Con un poema lo digo. No, pero aquí está. Aquí está en Adonitivichó un artista internacional que vino a traer contenido porque es el que sabe la para la pone con mucha calidad. Porque no es una ensalada, a él le llaman la mellada. Ahí está. Ahí tú está lambón full. No, yo estoy presentando. Te dio algo, te dio algo. Te sale un machoqueo, te sale. Te dio algo, te dio algo, te dio algo. Señores, la mellada en Adonitivichó, el reggaetón, perdón, el dembow, el dembow, ¿Tú hablando de reggaetón ahorita? Mira del cuello. El dembow sigue en ascenso y hoy Adonitivichó se engalana con uno de los talentos que hoy viene a hablarnos de un tema nuevo que está sonando muchísimo en todas las emisoras y plataformas. Y Adonitivichó no es la excepción para que siga creciendo el tema porque nosotros somos la para. Sí, es verdad. Hay que decirlo. Ahora sí, la mellada con nosotros. Bienvenido, mi amor. Gracias, gracias. Mira, no te pesa el cuello. No, lo que pesa fue lo que dio por ella. La mujer me masajea a veces. Tú sabes lo que dijo Mamola cuando dijo ahorita de que, Mamola, mírala el cuello, me dijo de que eso es calamina. Claro, no, no, no. Mamola me dijo de que eso es calamina. Son mías, son mías, son reales, porque son mías, mira, a ver. Dame, la puedo tocar, la puedo tocar. Claro. Mamola, pesa, pesa. Es oro, oro puro, 18. Oro 10, oro 10. Ah, ok. Pero está bien, Mamola, tú no tienes nada. Los artistas, usted tiene una presión para debutar, los artistas urbanos nuevos, ¿no? Porque todo el mundo tiene que salir así como la mellada, si no lo aceptan en este género musical, en este bajo mundo, como le llaman. El brillito, el bulto, la pampara, tú sabes, porque eso es lo que no vende. Tiene que tener esas características. Hoy en día, el talento que se dedica a ser contenido, o sea, Dembow, tener esas características, siempre andar emprendado, siempre tener como esa forma y ese estilo así, de calle, para que la gente la pueda entender. Al final, en verdad, tú viste como tú quieras. Claro. Te pones lo que tú quieras. Creo que yo, la mayoría de de emboceros que he visto, siempre andan así, con la pampara prendida, como dices, Kiko. Sí, sí, porque ya tú sabes que uno. Son prestados, prestados. Pégate, pégate bien, Mellana, pégate. Sí, sí, ok. Ok. ¿Cuál es mejor, el alfa o el roche, Pati? Los dos, manito, porque tú sabes que en el patio, en el patio, la tienes prendida roche. El alfa anda más duro que roche. Es durísimo, el alfa también. Si tú tuvieras que hacer un remi entre los dos, ¿a cuál tú elegías? Hay que me llame primero. No, no, te estoy dando opciones al alfa o el roche. Hay que me llame primero, real, porque yo no estoy en condiciones para yo elegir. Pero si ellos te dicen a ti, tú grabas conmigo o con fulano, ¿con quién tú grabas? Con el que me llame primero. Con el que lo llame, no tiene problema. Con el que me llame primero, todo frío. La mellada, ¿de dónde surge ese? ¿Tú eres mello? Sí. Gemelo, sí. Gemelo. O sea, que uno igual, y canta de emboc como tú. Sí, sí, también. También. ¿Y cómo se llama él? El joker. El joker. Están enemigos, ¿por qué no vienen? El joker, sí, ¿verdad? No, porque estamos. Tienes mucho tiempo haciendo música, eres nuevo en esto. ¿Qué te inspiró a cantar? Cuéntame un poquito. ¿A qué? ¿A qué? A cantar. Jesús Santín, ¿y él canta? Pero parece la mellada. Altita, mi hermano. Altita, mi hermano. Altita, mi hermano. ¿Tú eres cantante urbano? Altita, sí. Ah, tú eres artista. Altito urbano. No, artista no, altita. Tiene que hablar en su lenguaje, en su barna. Porque hay muchos que hablan en este género musical, tú lo sabes. Por ejemplo, el alfa, lo que habla. El rey ha hablado. Va narrando historias. Pero también hay que saber de afinación. No, en el rey no, porque el rey tú canta una canción y hablada. Y entonces se le puede llamar artista a un artista. A Ricardo Eljona es en tona. ¿Qué? En tona. ¿Qué no en tona? Vas hablando en una canción. Cuidado, te respeto. Ricardo Eljona es una vaina. Pero no sube, pero no sube como Luis Miguel, no es lo mismo. Es una pregunta. Se le acusa a los altitos urbanos de consumir tu consumir algún tipo de estupefaciente. Consumir marihuana. Ah. ¿Y por qué tomaste la decisión de dejarlo? Porque en el proyecto que estoy ahora. No te permiten consumir. No, no. Que. Él está enfocado. Exactamente. Tú ves, necesito la mente lúcida. Estar concentrado. Tú le aconsejas a la juventud. Tú le aconsejas a la juventud que no consumas ningún tipo de vaina rara. Claro que sí, pero el consejo lo cogen si ellos quieren al final. Claro. Pero tú los motivas a que no. Claro. Claro. Tienes mucho tiempo. Yo mismo dejé la marihuana porque necesito tener la mente lúcida. Dime, ¿dónde la dejaste? Dime. En la gaveta guardada. Porque no me diga a mí, no me diga a mí que tú la olvidaste. Porque la dejaste, pero no la olvidaste. Él ya no usa marihuana, mamón. Él te dice que no usa nada. ¿Y qué es lo que usa ahora? ¿Qué usa ahora? No, no, nada, nada. Lúcida, ese muchacho está en su música. Lo que necesito está ilúcido porque vienen muchas cosas buenas. Una pregunta que yo tengo un inquieto, como tú eres gemelo. Tú has estado con una mujer y tú y tu hermano le han dado confundido. Cuidado. No, no, no. Nunca le pasó a ustedes. No, no, pero tú sabes que quizás ella quiera probar la vaina. No, no. Oye, la pregunta, mamón. Sí, pero ya no. Él es gemelo. Sí. Si hay una tipa y fácilmente también le gusta, le dice el hermano, déjame pasarme pasar por ti, yo le doy, después tú le das, porque eso puede pasar. Cuando estaba el marihuana, sí, pero ya no. No, ya no. Ya él piensa, ya no, espérate, ya no. Ya la mente está no. No, y queremos decirle a la gente que no queremos fomentar este consumo de tu propósito. No, jamás, jamás. Las drogas son prohibidas por el país. Tú tienes mucho tiempo ya. Tú eres jovencito. ¿Qué edad tú tienes? 31 años. 32 ya. O te rendía la mellada. 32. Y tú tienes mucho tiempo en la música. 6 años, 6 años. ¿Y qué pasó que no te pegaba? ¿Qué pasó? ¿Quién te ponía a sacadillas? La música, un proceso, tú sabes, lento. Hay que trabajar. Ah. Entonces, tú sabes que. ¿Por qué Dembow? Cualquier tema, boom, boom. ¿Por qué Dembow? Cualquiera piensa que yo salí ayer, pero no, ya yo tengo 6 años. Cogiendo lucha, ¿no? ¿Por qué Dembow? Específicamente yo hacía atrás. Ajá. Y reggaetón. Cuando hice mi primer Dembow. ¿Tú sabes el reggaetón aquí no funciona? Don Miguel no le funciona, pero vamos a ver. Exactamente, ahí voy. Mi primer Dembow se llama Tofrio. Tofrio. O Crierre. Déjame ayudarte un poquito aquí, mellada. Sí, ok. O acércate un poquito más. Mira, ya sabes, agarrar el micrófono. Acomodar el micrófono. Sí, sí, enderezaselo un poquito. Ese Dembow fue mi primer ángel. Ese Dembow. Primera auge, sí. Todo el mundo una vez, meh, yo sigue Dembow, sigue ahí. Digo yo, pues, aquí es. Luego hice Eiremi con Sekibicini. Sekibicini. Ah, tú tienes una canción con Sekibicini. Sí, yo tengo, tenía porque. Hay una situación con Sekibicini. Vamos a para que la gente entre en contexto. ¿Cuál es la situación que tú tienes con Sekibicini, mi hermano? Bueno. ¿Qué pasó con Sekibic? Porque la gente tiene que saber qué pasó, por qué él te mandó a copiar, por qué te mandó a tumbar la canción. A ese le presentó el tema. Especialmente le gustó a él el tema, porque si el tema no gusta, ningún artista dice ven. Sí, y Sekibia apoya mucho. Le gustó, le gustó. Tú le pagaste, ¿no? Claro, porque eso. ¿Cuánto tú le pagaste a Sekibicini? Eso no se hace. ¿Cuánto tú le pagaste? Tres mil dólares, aparte de un par de cositas más. Y los gatos del video y los fulanos. Y la ropa de él, yo le compré a Sekibic, hasta unos voces. Toma, ponte esos voces. Que son muchas aratrerías de los artistas. Abusan mucho. Y también hay que pagarle la ropa del video. Y lo que se comen ese día. Y lo que se fuman y lo que se beben, que quieren beber wiki. Ellos son, ellos lo que están negociando. Y fumar juca también. Para que ustedes le estén pidiendo. Y hay que comprarle la juca. Y chofán y de todo. Ok. Con dos carnes grandes. Entonces tú le pagaste a él para que haga esa colaboración contigo. ¿Le gustó el tema? Sí. ¿Lo grabaron? Todo nítido, todo nítido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué situación se dio? Después que se grabó el tema, el video era para hacerse a los tres días. Y todavía, a los siete meses, el video no se había hecho. Pero ¿qué pasa? Que el error lo cometí yo a yo verle pagado. Por adelantado. Exactamente. Luego, cuando se logró hacer... ¿Tú firmaste algún recibo? No, nada, nada. Ni contrato, nada. Nada, 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 nada. Gran error mío, tú sabes, para que... Sí, porque hay que firmar, hay que firmar. Hay que hacer un documento siempre. Bien. A los siete meses que se logra grabar el video. Se grabó el video. Seque, ¿cuándo tú lo vas a subir al canal? Hablamos de eso después. Más, nunca volví yo a ver a Seque. Ni contestaba, le etiquetaba cosas, le hablaba pues... Tú sabes que él le tumbaron la cuenta, tú lo sabes. Sí, sí. Su cuenta oficial es en Instagram, sí. Y él duró unos meses... Abatido, derechosa. O sea, está, está. El tema se grabó, el video se grabó. Sí, cuando esté el director ahí. El tema se grabó, traten bien al tío. Lo que no se hizo fue el video, que es lo que genera entonces subirlo al canal. No, porque él había podido subir la canción y él se grabó. Lo que está diciendo es que él no le ayudó en la promo, no hizo nada. En la promo, en el video y todo. Luego, me vi obligado a subir el video a... En tu plataforma. Exactamente, porque los fanáticos estaban, yo subí eso, ¿qué es? ¿Qué estamos esperando, tú sabes? ¿Lo subiste? Lo subí. Y como él te manda un copyright, si tú... Tú no firmaste ningún... Cuando ustedes hacen canciones, que les voy a dar un consejo. Sí. Ustedes tienen que firmar un release. Claro, claro. Tú no firmaste el release ni nada. Ustedes hicieron en el estudio la canción y subieron la música. Exacto. Es un error. Garrafal. Pero a mí le pasa que cuando ya estamos hablando de que yo le pago al artista, le pago al productor, le pago a qué sé yo quién, los derechos de ese tema, el 200%. ¿De quién es? De la inversionista. Porque eso es yo, la inversionista. Si hay un papel firmado. No había papel de ningún lado. A lo mejor él no pensaba que como un artista como Seki Visiling iba, tú sabes, a comportarse de esa forma. No, porque la cosa fue que se dio luego. Entonces, cuando yo subo el video, se le mandó un mensaje a Seki Seki, pues ya que el menor subió el video a su canal, potea a Luis Vaina. Ni me poteó nada, nada, no hizo nada. Oye, me Seki no hizo nada. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Seis meses que yo subí el video a YouTube. Me llaman, entonces, ¿se puede decir que te tumbó a Seki? Metafor, ¿por qué? Porque luego... Eso es delicado. Cuidado. Metafor, 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 metafor. ¿Tú lo estás diciendo? O sea, tú tienes la forma de comprobar de todo eso. Claro que sí, porque... Tienes las conversaciones, las pruebas. Sí, todo, todo está ahí, todo está ahí. ¿Has pensado en algún momento proceder legalmente ante esa situación? Claro que sí, si no me quita el copyright, claro que sí, ¿por qué? Porque yo le pagué a él por algo. ¿Un servicio? Sí, como que yo llamé un taxi y le pagué ya. ¿Tú le procesaste legalmente ya contra él? Voy a empezar, voy a empezar a hacer eso. Voy a empezar un procedimiento legal. Pero le estoy dando oportunidad que él me quite el copyright. Pero tú me permites interceder en eso, yo soy amigo de Seki, que yo lo llame y yo hable con Seki. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, te lo agradecería. Vamos a intentar, sigue hablando con los muchachos, yo voy a intentar llamar a Seki, porque vamos a solucionar esta situación, porque Seki es de nosotros, Seki es de Mamola. ¿Ya no te interesa grabar ya con Seki por las condiciones que él se encuentra ahora con Martita, no está en su mejor momento, no? ¿O te gustaría hacer una colaboración? Es que... Que él te pague por lo menos con una colaboración. Sí, ya yo grabé algo con él y no logré... La pegada. No la pegada, porque a veces los temas tampoco se pegan. Se llevan su tiempo. El apoyo de él. El apoyo de él. Si no lo recibí anteriormente, no lo voy a recibir ahora, que ya está... Quilladísimo, porque los fanáticos míos, cuando yo subí eso de que Seki me engañó y que me atafó, los fanáticos míos se lo comían, fue feo. Y ahí fue que vino el odio de él, entonces yo vine y hice así, le hice un tema que se llama La Prendí, que está durísimo. Es un tema tirándole a Seki. A Seki, quemándolo feo, claro. Entonces, parece que Seki lo vio el tema. Y le picó tanto que ahí fue que me mandó el copyright. Ok, ya. Por eso fue, porque el tema le picó feo a él. Meñada, en tu trayectoria, por ejemplo, ya para el público, el consumo del público, ¿te ha hecho varias presentaciones importantes tú en tu carrera? Sí, ya yo he hecho varias. Dame una, dame una. Dale una, Mamola, dale. La más importante. ¿Presentaciones de cantar en vivo o en programas de...? No, no, eventos que tú hayas... No, en televisión, no. Presentaciones que han pagado para escuchar y ver a la Meñada. Carnaval, Bonao. No, por eso es un carnaval... ¿Qué te contratan? Pero una presentación, Mamola. O sea, ¿te pagaron por un contrato para que fuera ahí? No, no, contrato no. Le dan algo a uno, toma, su viaje ahí. Ahí se empieza. Lo que yo quiero decir, por ejemplo, que en tu trayectoria de la música urbana que tú tienes, ¿ha podido lograr un buen contrato de Munga? No, no. ¿Todavía no? Todavía no, Mamola. ¿No te ha firmado ningún tipo de...? Todavía no. Todo lo que hago es a cotillas récord. A cotillas. Entonces, sé que abusador, no abuse así, niño, porque uno no también... Yo estoy hablando con Sequi. Sequi me dice que él me va a llamar para hablar de ese privado, pero la declaración es... Quiere hablar conmigo, primero. Ah. Para negociar conmigo. Yo le pedí permiso para sacarlo al aire. Dile que devuelva a los cuartos. Yo le pedí permiso para hablarlo en el aire. Y me dijo, no, yo te voy a llamar para que lo hablemos. Claro. Parece que está medio guapo. Pero vamos a tratar de... Que llame ahí. Vamos a tratar de medir a eso, para no llegar a un acuerdo. Claro, para arreglarlo y que queden como amiguitos. Porque si te pagué, devuélvemelo. O que me devuelva mi dinero. Y pasó ahí. Sí, ahí pasó todo. Ya. Tu hermano toca igual Dembow, o sea, también canta Dembow. Ella hace trap ahora mismo. Está haciendo trap. Él hace trap. Sí. El tema nuevo que está en circulación, ¿se llama? La Aprendí. La Aprendí. La Aprendí. ¿Tiene videoclip ya elaborado, con calidad? Miradera para Sequi Vicini. No, no, no. Pero tiene video ya. Claro. Videoclip en YouTube. Mira, y entonces... Tiene dos días. Y ya tiene cinco mil views ahí, porque tú sabes. Yo sí. Son muchos, para que... ¿Me entiendes? Son muchos en verdad, porque todavía no estamos feos. Mira, Manolo, está intentando mediar la situación con Sequi. Por entonces, tú le hiciste un tema tirándolo. Él está creyendo que tú tenés guerra. No, yo le dije... Yo le dije que hay una mellada. Y me dijo, Manolo, yo te voy a llamar para que hablamos personal. Él sabe. Él sabe que la melló. Él sabe que la melló. Él sabe. Sí, pero sé que hay una buena... Tres mil dólares. Pero Sequi es buena persona. El que lo vitió. Yo creo que ahí hay un tercero que está metiendo un chimesito. No, no, ahí no hay nadie. Vamos a tratar de mediar. Es Sequi que tiene fama de eso, de... Ah, pues tú lo estabas acreditando. No, no, sé qué bueno. Estafar a los nuevos talentos. Tú dices que Sequi es un estafador. No, no. Me estafó a mí. Él lo dijo aquí oficialmente. Me estafó a mí, ¿por qué? Porque si yo te pagué por una colaboración, él no tiene ningún derecho de mandarme... ¿Tú hablaste con él directamente al momento o hubo un intermediario? Yo con Sequi, mira, a ver, yo con Sequi no hablé nunca. Yo con Sequi yo no hablé nunca. Ah, tú no hablaste nunca con el artista. Que él no se comunicó conmigo, no me contestó. Me refiero al momento de tú empezar a negociar con él. ¿Tú hablaste siempre con él directamente? No, no, ahí entre medio estaba Bandolero Music Group y el J Elite que viene siendo el productor del tema. El productor de Sequi y el mayor clásico. ¿Y tú no crees que de manera directamente pueden ser entonces los manejadores que... No, no, no. ...tengan alguna situación, que entiendan que afecte... No, no, no. Sequi dice... No directamente el artista. Sequi dice... Sequi trabaja con Burcano. Sequi trabaja con Burcano. Pero no fui yo que me desesperé. ¿Me llaman? Fue Sequi que no me puso atención, no me contestó nada. Algo que se pagó para hacerse entre días. Pero tú hablaste con Burcano. Y todavía a los ocho meses dando vueltas. ¿Tú hablaste con Burcano? Burcano. ¿Qué trabaja con él? Por ejemplo, el copyright dice... Bur... ...Canon Music. Sí, porque es la compañía de distribución de recetas. Burcano Music. Burcano Music Entertainment. Ellos son los que... Y Burcano dice que ahí no tiene que ver con ese bobo. Pero si tú no tienes que ver con ese bobo, aquí está el sello suyo. Burcano Music Entertainment. Entonces, Burcano, le hago un llamado a usted. Quíteme ese copyright para que los fanáticos vuelvan a escuchar el tema. ¿Por qué entonces? Alín de humilde la mellada. Dale, dale. Vámonos a la parte financiera tuya. La parte, por ejemplo, tú eres un artista que no estás produciendo dinero hasta ahora. En este momento, ¿no? Porque no tiene una pegada, ¿no? Musicalmente, ¿no? ¿De dónde sale, por ejemplo, esa inversión para llevar y costear tu carrera? Por ejemplo, ahí por encima tú tienes más de los 200 mil pesos, ¿verdad? Por ejemplo, para... No, porque hay que hablar claro. ¿De dónde produce...? No, pero espérate. ¿De dónde produce, por ejemplo, tu manager? Tú no tienes manager tampoco, o sea, inversionista. Inversionista, familiar y amigo que me dicen, toma 10, toma 20, dale, porque creemos en ti. Te apoyan, apoyan. Me apoyan. De ahí que viene el dinero que se invierte en tu carrera. Apoyo real, sí. No hay nada raro detrás de ti, contaminado. No hay un capítulo. Ya he estado lejísimo, porque tú sabes cómo es. Pero has recibido la propuesta, ¿la has recibido la propuesta? Todavía, y la primera que me llegue, ña, joven, yo no estoy en esa. No importa de dónde. No me importa de dónde. Lo que me interesa es que me inviertan y ya. Y yo, después de que esté nítido, ayuda a la familia y la gente mía. Mira, mira, los inversionistas se están quejando de ustedes, de los artistas, que invierten ustedes, lo hacen gente a ustedes. Sí, sí, sí. Sí, y después ustedes quieren que les den un release. ¿Sabes lo que es un release? La carta, ¿no? De despedida. Hay muchos casos así. Sí, hay muchos casos, que salen mal agradecidos ustedes. Es verdad. Por eso los empresarios de aquí no confían ya en ustedes, en los artistas ya. ¿Les tienen miedo? Hay muchos, ¿verdad? Ha pasado muchos casos así, pero esperemos que en mí, tú sabes, sea algo diferente, ¿verdad? Entonces, el tema, el tema que estás promocionando, está ya en tu plataforma de YouTube. Sí, sí. En mi plataforma digital. ¿Tiene ya cuántas visualizaciones? Spotify, Apple Music, SoundCloud, Tidal, oye, más de 120 plataformas digitales. Búscame la mellada. Ale, pues invita a la gente de Adonis TV Show que vaya a disfrutar del tema, Tiradera para Sequi Vicini. Tiradera para Sequi Vicini. Y ya en dos días tiene 5.000 views ahí, chilling. Y que se suscriban a la vaina y que le den, tú sabes, ripo y de todo. A nivel internacional, háblese de Estados Unidos, donde se consume mucho la música urbana. ¿Tiene un representante allá para una girita, una vainita ahí? Yo lo que tengo para allá es muchos panas que me ponen a zona para allá. Ok, pero no hay representante todavía. No, no, todavía no, todavía no. Ah, pero tu carrera todavía está como media desorganizada porque... Desorganizada no, que me falta... Usted es cantante y es manejo usted mismo. Vamos a ver la vaina. A Costillas Records, papi. Está empezando, mamá. Lo que yo he logrado, lo he logrado a Costillas Records, yo solo haciendo todo, manejando el íntegra, todo yo solo. ¿Tu hermanito no te ayuda, tu hermano? ¿Tu hermano? No, no, porque él tiene también oficio. ¿Y tu esposa, tu novia? ¿Tienes novia, tú? Esposa, sí. Idéntica a ti, por si acaso. Ah, pues bonita, mamá. Ah, bonita, claro. Es bonita. Bella, bella. Es que el mello tiene que buscar una bonita para balancear la vaina. Claro. O sea que él es feo. No, es que nosotros los fejitos tenemos que ser así, mezclar. Y tú sabes de mezcla, tú sabes de mezcla. Claro. Ah, cuidado, que tú has mezclado mucho. Ya para despedirnos, gracias a mello por estar aquí con nosotros. Y quiero invitarle el mello que vino aquí. Y mire, yo, me llamó antes, mamola. ¿Tú sabes que los artistas no pueden llegar en un minibus de eso? Se ve feo. No. Una jipeta, recomiéndame. Yo digo, Auto Mayella lo mandé allá. Y ya la mellada se montó, él y su manager también. Y a su hermano también lo recomendaste allá. Auto Mayella. Ya lo sabe. Auto Mayella es la vuelta. Es la vuelta. Es el dealer de los artistas, ¿sí o no, mello? Sí, señor. Sí, señor. Él lo sabe y lo sabe en todo. Móntese con calidad allá en la Pedro Rivera. Ahí está Joselito de Auto Mayella y también una sucursal en Miami. Ahí está. Mello, despedida para su público hoy. Primeramente, Instagram. El Perla Negra, oficial, Instagram. Y YouTube, la mellada, el Perla Negra. La gente tiene que suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube también, señor. Sí, exactamente. Suscribirse al canal de YouTube, Adonis TV Show, para que siga activo con nosotros. Información, farándula, todo lo que está en la palestra, dile a la mellada. Que se suscriban ahí y le den a la campanita. Adonis TV Show. Adonis TV Show. Adonis TV Show. Adonis TV Show.